Cuando las parrillas recién encienden, aparecen los anticuchos, suenan las primeras cuecas, hay quien ya celebra y por partida doble. Ella es Jimena Jara, comparte con el ministro del trabajo Nicolás Mónquever. Él hizo una promesa en las subastas de la tía Rica, hoy la pagó. Esto ya es una tradición, el año pasado dijimos, para motivar a la gente a que vaya al remate, que la maleta más millonaria, como se rematan sin abrir las maletas, yo me ponía con el asado. Y eso ocurrió en el Parque Padre Hurtado de la Reina. Sobre el mesón del asado, la maleta millonaria de Jimena, participa hace seis años de subastas, este es su mayor premio. Invirtió tres millones de pesos en un equipaje olvidado del aeropuerto, pero tuvo fortuna y se adjudicó equipos que valen seis millones. Yo soy de las que reviso muy bien antes de ir al remate, porque uno en las ofertas se entusiasma y a veces oferta más. Y pongo la cantidad máxima a ofertar, así no me paso y no tengo pérdidas. De hecho, dobló la inversión. Se quedó con objetos tecnológicos y una colección de 87 relojes finos. Ella tuvo suerte, pero no todos celebraron. Otra apostadora de maletas pagó 500 mil pesos por un lote y solo consiguió ropa usada y sucia. El remate, por ley, tiene que hacerse con las maletas cerradas. Entonces, claro, algunos se equivocan y otros la chuntan. Y lamentablemente aquí los despistados que dejaron las maletas botanas en el aeropuerto son los únicos que pierden. En la subasta de objetos olvidados del aeropuerto participaron 300 personas y se remataron más de 700 maletas. En total, la recaudación alcanzó los 25 millones de pesos. Gran parte de ese dinero será destinado a programas y actividades sociales de Pudahuel. Jimena ya parece ser experta en maletas de la fortuna. El remate anterior me salió 60 mil pesos de costo y la maleta era de una marca muy cara, con una cartera adentro muy cara y dos maletines muy caros y que yo le saqué casi 3 millones de pesos. Ahora piensa vender los relojes para viajar al extranjero con su ahijado. Eso será luego, desde hoy a disfrutar el asado que el 18 comenzó con bastante fortuna.